Un saludo para todos nuestros televidentes. Les agradecemos el estar conectados con nosotros. Bienvenidos a este su programa por las rutas del oriente. Los invitamos a no desconectarse de nuestra programación. Para la Administración Municipal de El Retiro, la cultura es primordial. Por esta razón, el Centro de Cultura fortalece y apoya proyectos que van encaminados al sector social de los guarseños. Muy bien, el Centro Cultural comprende biblioteca, casa de la cultura, casa museo, teatro y parque educativo. En estas sedes, desde ahí tenemos cuatro programas que son los pilares de la cultura en el municipio, como es Escuela de Artes, Fomento y Proyección Artística, Lectura, Escritura e Historia y Cultura Ciudadana. De estos cuatro programas es donde se desarrollan los diferentes proyectos y actividades que desarrollamos acá en el municipio. Muy bien, entonces, dentro del proyecto de Escuela de Artes, tenemos al momento 3.700 personas inscritas en 11 modalidades artísticas. Estos programas los hacemos en la zona urbana y rural, acompañamos todas las veredas del municipio y adicionalmente, pues, todos los programas que se hacen desde acá, desde el Centro Cultural. Es un proyecto, es el más importante que tenemos porque es ahí donde tenemos justamente todos los precios de iniciación e información en artes. Les reitero que no solo se hace acá en la zona urbana, sino también en la zona rural y, pues, ha sido algo muy importante para nosotros este programa. Dentro del proyecto de Fomento y Proyección Artística, hay que destacar que el municipio del Retiro viene de tener una programación cultural permanente. Todas las semanas tenemos programación cultural. En promedio hacemos tres eventos semanales. Esto nos ha llevado a tener un indicador de, más o menos, en promedio, 200 programas, perdón, 200 eventos al año. Es un indicador muy importante porque nos ha posicionado en la región como un municipio epicentro de grandes eventos, eventos internacionales, regionales, y donde ha tenido una gran circulación los artistas locales y también regionales. La mayoría de los eventos siempre son entrada libre, gratuita, y, pues, realmente ha sido muy valioso para nosotros este programa. Dentro de Lectura, Escritura e Historia, tenemos un proyecto muy hermoso que es la Bibliobici, donde vamos a diferentes barrios de nuestra comunidad a promover la lectura. Igualmente tenemos un convenio con el proyecto del Laboratorio del Espíritu, que es una corporación que hace un acompañamiento muy importante a la zona rural. Y dentro del proyecto de Cultura Ciudadana, tenemos todo lo que tiene que ver con la educación y el fomento de principios y hábitos que mejoren la convivencia, el sentido de pertenencia, igualmente el amor al medio ambiente. Y, pues, también quiero contarles que dentro de lo que es el área de Cultura Ciudadana, tenemos dos programas adicionales como es Innovación y el proyecto Actitud Joven, que es el proyecto, pues, de Juventud, donde tenemos grupos juveniles, hacemos actividades culturales y deportivas con los jóvenes. Entonces es más o menos de una manera general lo que es el Centro Cultural. Cultura Ciudadana Lo que es el fomento de la innovación y lo que es la educación complementaria, educación no formal. Entonces tenemos cursos y clases y talleres de inglés, de francés, sistemas, habilidades y estresas. También tenemos todo lo que tiene que ver con manualidades y talleres de formación o más bien complementarios o de refuerzo en el áreas de inglés, matemáticas, español. Dentro del parque educativo tenemos diferentes espacios que promueven diplomados a nivel de emprendimiento, de innovación, de cultura ciudadana. Y también dentro del espacio como talleres, dentro de la infraestructura del parque educativo, se realizan actividades como picnic, actividades de fomento de los jóvenes también en el área, por ejemplo, del parkour, el breakdance. Entonces se tienen diferentes programas también ahí en el parque educativo. Bueno, el equipo del Centro Cultural somos 42 personas, en los cuatro programas que tenemos. Muchos de ellos son gestores de arte, como les decía, son 11 modalidades que tenemos. Ellos acompañan todos los procesos acá en la zona urbana y rural. También tenemos gestores de innovación, gestores de fomento de lectura. Tenemos unas personas encargadas de la parte logística y técnica de los espacios, del teatro, de la programación cultural. Y tenemos cuatro coordinadores, que son las personas que están a cargo de cada uno de los programas. Muy bien, nosotros tenemos una gran oportunidad este año, o más bien en esta alcaldía. El alcalde está comprometido con la cultura. Nosotros pasamos de ser un programa en un plan de desarrollo a ser una línea dentro del plan de desarrollo. Eso es muy importante porque somos la línea uno, educación, cultura e innovación. Esto a nivel de recursos, a nivel de voluntad, pero a nivel también de la importancia, pues nos ha llevado a que tengamos unos avances muy importantes de la mano del alcalde y de todo el equipo de gobierno. Cuando la cultura se concibe como solo un espacio de entretenimiento, no logra surgir importantes avances. Pero cuando la cultura se concibe no solo como un espacio de entretenimiento, sino como una herramienta de transformación, como un mecanismo que fomenta la educación, que articula las diferentes líneas del plan de desarrollo, de esa manera se vuelve algo muy importante para el municipio y creo que así lo estamos haciendo. Nuestro alcalde Camilo Botero es un convencido de la cultura, de la educación y cómo por medio de estas herramientas realmente se convierte en nuestro logo, a que es un municipio mejor. Todos los programas se llevan a las veredas y también a algunos sectores de la zona urbana. No solo los programas de formación de artes, estamos llevando música, pintura, danza, teatro, literatura, sino adicionalmente también todos los programas a nivel de eventos que hacemos acá en la zona urbana siempre se llevan a la zona rural, la retreta rural, los diferentes festivales, hacemos una actividad muy bonita desde Juventud, que es la Lunada, que es especialmente para jóvenes, pero todos los programas que se hacen o que se gestan desde acá siempre se llevan a la zona rural de nuestro municipio. Bueno, se nos vienen eventos muy importantes. Hace unos días terminamos el Festival de Música de Cámara del municipio de Retiro, donde nos acompañaron los grandes artistas de la música de cámara en Colombia. Ahorita estamos preparando ya lo que va a ser el Festival Internacional de Baile Folclórico. Igualmente viene todo lo que tiene que ver con la parte de Retiro Rock, viene también el Festival de Baile por Parejas. Tenemos mucha programación y sobre todo que todos los jueves tenemos película, el viernes tenemos programación cultural a las 7 y 30 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. Entonces, siempre tenemos cada semana programación, adicionalmente a los eventos que les menciono, que también en el mes de diciembre viene lo que es el Festival de Mitos y Leyendas, las fiestas de los negritos del 26 al 30 de diciembre y muchos programas más que se gestan acá en el municipio de Retiro. Claro, muchas gracias a ustedes por venir a nuestro municipio, por permitirnos contarle a los orientales y pues obviamente a la gente de acá del municipio de Retiro sobre todo lo que hacemos a nivel cultural acá en nuestra población. Es muy importante para nosotros vernos como una sola región, vernos como municipios amigos que nos ayudamos, nosotros mantenemos mucha comunicación con los municipios cercanos, más cercanos como Río Negro, La Ceja, El Carmen, Marinilla, La Unión y hacemos eso, ayudarnos, apoyarnos, llevar a nuestros artistas, invitar a los artistas de la región y sobre todo el mensaje para que la comunidad siga participando de las actividades. Que un papá, una mamá, invite, lleve, apoye a su hijo a que por medio de la cultura y del arte sea una mejor persona. No solo es pintar muy bien, bailar muy bien, sino que el mensaje es que por medio de estas actividades somos más sensibles, más educados, más cultos, más responsables, más tolerantes con el otro. Entonces la invitación y reiterar el agradecimiento a ustedes por habernos acompañado acá en el municipio de Retiro. En el municipio de Sansón hay un grupo de profesionales denominados Prailejón Abogados, asesores jurídicos e inmobiliarios encargados de asesorar a las personas del suroriente antioqueño. Bueno, Prailejón Abogados surge inicialmente como una oficina donde se prestan servicios jurídicos exclusivamente. Luego, por medio de la iniciativa de uno de los socios, él tiene hace tiempo una idea acerca de una inmobiliaria y de cómo se pueden manejar los arrendamientos en el municipio, algo que en este momento no hay. Los otros dos compañeros, los otros dos socios, o sea, en total somos tres los que conformamos la sociedad, apoyamos esta iniciativa porque también desde otros ámbitos veíamos los problemas que se presentaban entre arrendadores y sus inquilinos, entonces nos pareció que la idea era muy viable, además porque también en cuanto al sector inmobiliario, en cuanto a compraventa de bienes inmuebles, todo es más bien muy informal. O sea, entonces, eso es como la forma de cambiar la cultura al municipio, de establecer unos nuevos métodos para que no se generen conflictos y para que tanto el sector inmobiliario como lo de los arrendamientos se puedan manejar de una forma más eficiente. Bueno, nosotros somos, pues, ahí vale la pena aclarar que somos estudiantes, somos tres estudiantes de acá de la región, que, pues, culminamos nuestros estudios en Derecho acá en el municipio de Sonzón. Hace poco, entonces, empezamos como tal con la sociedad, o sea, ya dos de los compañeros estaban con la oficina jurídica desde principio de año, pero hace más o menos dos meses empezamos entonces a estructurar bien lo de la inmobiliaria. Igual en este momento ya tenemos negocios en la región, ya tenemos varias propiedades que ya nos van a entregar para la agencia de arrendamiento, ya estamos legalizando todos los trámites, porque igual para nosotros como abogados es muy importante que todo se haga con todos los términos y los documentos legales. La idea es, entonces, no solamente impactar el municipio de Sonzón, sino, o sea, estar en todo el oriente, ¿cierto? Tanto con lo del tema de arrendamientos, como con el sector inmobiliario, y también con los temas jurídicos, que obviamente, pues, no los vamos a olvidar. Es más, para las personas que se asocien como tal a Frailejón Abogados Saz, por decirlo así, la ñapa para ellos es que quienes van a manejar sus bienes van a ser abogados que van a poder, entonces, desde arrendar su inmueble hasta iniciar el proceso que sea necesario en caso tal que se necesite una restitución, en caso tal que queden deudas en cuanto a canon de arrendamiento, en cuanto a servicios públicos, y además se les prestaría asesoría en otros temas también jurídicos por ser socios de Frailejón Abogados. Bueno, Sonzón Antioquia está ubicado en un sector donde tenemos un páramo, en el páramo hay unas plantas que se llaman frailejones, entonces, cuando hablamos de frailejones, estamos hablando de un nombre autóctono, de algo de la región, porque nosotros como tal nos sentimos orgullosos de ser de Sonzón. Bueno, cuando hablamos de inmobiliarias, o sea, las inmobiliarias como tal se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles, o sea, de casas, de fincas, de lotes, eso es una inmobiliaria. Cuando hablamos de una agencia de arrendamientos, que es lo que en este momento estamos tratando de darle muy fuerte acá en el municipio, porque como les decía, aquí no hay. Cuando hablamos entonces de agencia de arrendamientos, estamos hablando que simplemente la persona contrata los servicios con un tercero para que éste le administre su bien inmueble, o sea, su casa, su finca, para que garantice que entonces le paguen lo que se debe de Canon, y además para que el bien se conserve en buen estado, porque nosotros, por ejemplo, cuando nos encargamos, cuando empezamos a administrar un bien, hacemos un inventario general de cómo están las instalaciones, o sea, no es solamente que el inquilino pague el Canon, sino que la casa, cuando él la entregue, se pueda entregar en el mismo estado. Bueno, entonces, como tal, los beneficios son recíprocos. Entonces, para el socio, o sea, para quien entra a ser parte de Frailejón Abogado SAS, entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros? Le ofrecemos seguridad, nosotros mismos nos encargamos de conseguir los arrendatarios, de investigarlos y ver que sean personas confiables, nos encargamos de que los Canon de arrendamientos siempre salen en una fecha puntual, que cuando el inquilino entregue el predio no quede debiendo servicios públicos, ni ningún otro gravamen, pues, que tenga el predio. Nos encargamos de que el bien siempre se mantenga en buen estado, o sea, nosotros nos encargaríamos de estar mirando qué mejoras hay que hacerle al predio, si son mejoras locativas, entonces, que le corresponderían al arrendador, entonces, ya le estaríamos informando, ya tenemos que hacer esto, vale tanto dinero, díganos si contratamos nosotros, si usted contrata, pero hay que hacerle esto para que el bien se conserve en buen estado, o si es el arrendatario el que hizo algún tipo de daño estructural, de pedirle, entonces, que lo efectúe antes de irse. Y como les decía ahorita, también asesorías de tipo jurídico, o sea, que entonces, listo, necesito hacer otro tipo de negocio, estoy adelantando una sucesión, otra cosa. Nosotros, como inicio, les daríamos una asesoría que no tendría costos, ya si se tienen que adelantar procesos, pues, obviamente, ya pactaríamos unos honorarios, pero inicialmente, ellos, como son asociados, tendrían la ventaja de recibir también esa asesoría jurídica. Para nosotros, como tal, como frailejón abogado SAS, nosotros, entonces, obtendríamos un porcentaje del canon de arrendamiento, que ese valor, entonces, es simplemente como una especie de seguro que está pagando, esa persona que contrata nuestros servicios, para que nosotros le prestemos todo lo que dije anteriormente. Bueno, acá, por ejemplo, en el municipio de Sonzón, tenemos, digamos, una ventaja que hay veces, pues, se vuelve desventaja, y es que casi toda la gente se conoce entre sí. Y es muy fácil, uno, hay veces, averiguar, bueno, esta persona, qué tal es, o sea, es muy fácil referenciarlas. Entonces, por una parte, ese voz a voz es importante para conocer cómo son las personas. Por otra parte, nosotros también, para garantizar los pagos y todo eso, pues, tenemos que pedir unas garantías, como es el hecho de un codeudor, que igual eso lo pide cualquier oficina, pues, que sea de, pues, que sea inmobiliario de arrendamiento, siempre va a pedir un codeudor, porque simplemente ese codeudor es quien va a garantizar que si esta primera persona no cancela, él, entonces, va a cancelar. Entonces, ahí se tendría la garantía de que no es solamente una persona obligada, sino dos al tiempo. Igual, por decir, como nosotros también, como les decía ahorita, la idea es no solamente estar en Sonzón, sino estar en el oriente, hay otro tipo de métodos. O sea, igual también están las centrales de riesgo, donde uno puede averiguar si la persona está reportada, si tiene otras deudas, y, de todas maneras, si está en otro municipio, en otro sector, también se le pediría el codeudor. Bueno, y además del codeudor, entonces, también lo que se le pide son referencias personales, referencias en cuanto al trabajo, en cuanto a dónde labora, también se puede llamar a la empresa, pues, o sea, es como hacer una investigación de cuál es el núcleo en el que está esa persona, porque además tenemos que asegurar que quien vaya a esa vivienda, pues no la vaya a utilizar, también para negocios ilícitos, que no, incluso, eso es una de las cláusulas que nosotros especificamos para la terminación, digamos, del contrato que se hace con las personas, o sea, si empiezan a manejar ilícitos o explosivos, cosas que pongan en riesgo, no solamente la vivienda como tal, sino la comunidad. Entonces, o sea, si desde antes sabemos que esa persona puede incurrir en eso, pues, obviamente no contratamos con ella. Y si ya fuera el caso, que estuviera allá, eso incluso sería una causal determinación. Bueno, cuando hablamos de una agencia de arrendamientos, una persona, o sea, a una persona se le hace más factible contratar, o sea, a un tercero que administre su propiedad que administrarlo de cuenta propia. ¿Por qué? Porque con eso muchas veces se evitan problemas, se evitan enemistades, porque entonces, ¿qué pasa? Acá en el municipio, haciendo un sondeo general, la mayoría de contratos son verbales, y cuando son escritos, muchas veces ni siquiera los, pues, se hacen exigibles. Por lo mismo, porque a las personas les da pereza, o sea, o les parece que es muy tedioso iniciar un pleito judicial para reclamar, por ejemplo, lo que les hayan quedado debiendo en cuanto a servicios públicos, en cuanto a canon, si les hicieron daños en la casa. Hay veces la gente, he conocido casos donde la gente dice, yo prefiero pagarle así sea el trasteo para que se vaya. Así le hayan quedado debiendo cinco o seis meses. Entonces, por eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros entramos a sustanar todo ese tipo de problemas, porque entonces simplemente el arrendador entrega su predio, ya va a estar seguro que su predio va a estar bien, y que, como les decía ahorita, va a tener entonces su canon a tiempo, que no le van a quedar debiendo servicios del bien, que cuando desocupen la propiedad, él va a poder ir a verificarla y está totalmente organizada. Porque entonces ya, frailejón abogados, es quien se va a entrar a ocupar de esos inquilinos, de negociar con ellos, de verificar que sí cancelen a tiempo, de verificar que no queden debiendo servicios públicos. Es más, para el arrendatario también puede ser más cómodo, porque entonces, por decir, hay un daño en la casa, entonces, hay veces también los arrendadores se olvidan de ese tipo de cosas, se olvidan de sus responsabilidades. Y como nosotros nos debemos encargar que el bien siempre esté en buen estado, simplemente el arrendatario va a poder acudir a nosotros, vean, necesitamos hacer esto, y nosotros de inmediato vamos a poder realizarlo. Otra de las ventajas que ahorita se me olvidó mencionarles en cuanto a vincularse a frailejón, es que lo que también estamos pensando es que cuando las personas tengan un año de afiliación, lo que se va a tratar es de abrir también una especie de microcréditos para hacer arreglos en la misma vivienda. O sea, eso sería otra de las ventajas de las cuales las personas podrían gozar. Bueno, entonces, como tal, como les decía, nosotros hemos estado trabajando en este proyecto, organizando todo para que quede de acuerdo a los términos legales, y la inauguración ya oficial como tal de frailejón abogado SAS, asesores jurídicos e inmobiliarios, la vamos a hacer el 11 de noviembre. Esta inauguración, como precisamente queremos generar impacto, que las personas conozcan, irles cambiando ese chip a los arrendadores y a los arrendatarios, lo vamos a hacer en un evento masivo en la plaza principal de acá del municipio de Sonzón. Ahí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana y aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Entonces, ahí vamos a tener una persona que va a estar encargada de divertir los niños, por si los adultos quieren entonces acudir, que no estén ahí con la atención. Bueno, y mi niño, mientras tanto, que no, también van a tener ahí los niños donde están en el momento. Y las personas se van a poder acercar sin ningún compromiso a indagar sobre qué ventajas, sobre cómo pueden realizar el contrato con frailejón abogados para que en adelante les administremos sus bienes. Igual el hecho de preguntar no quiere decir que ya vayan a contratar, pero es una ventaja muy grande. Ese día vamos a estar entonces ahí los tres socios de frailejón más unos asesores externos también. ¡Gracias! 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 Yo soy un profesor académico con especialidad en comercio, luego hago una técnica en investigación judicial que también se complementa con los servicios jurídicos, termino una técnica en el tecnológico de Antioquia en gestión financiera y comercial y por último termino la carrera de derecho con la Universidad de Antioquia, que es lo que estamos aplicando directamente con frailejón abogados. En cuanto a mi experiencia laboral, he sido asesor comercial de varias entidades financieras, bancarias y del sector comercial, entre ellas Fundación de la Mujer, Banco de Bogotá, Bavaria, lo que me ha permitido tener un recorrido comercial y dar observancia también a las necesidades financieras y de calidad de vida en el Oriente Antioqueño y eso ha permitido que surja la idea de frailejón abogados SAS como servicios jurídicos inmobiliarios y en arrendamientos como un plus para cubrir las necesidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Oriente Antioqueño. Soy sonsoneño de nacimiento, toda mi vida la he vivido en este hermoso municipio, además de eso he tenido vasta experiencia en el sector de la madera, esto nos ayuda mucho con las cuestiones de los avalúos como tal de los predios que es un punto muy importante a tener en cuenta dentro de la inmobiliaria y la agencia de arrendamientos. Nuestras redes son, en Instagram nos pueden encontrar como frailejón abogados, igualmente en Facebook, también tenemos nuestro correo de Gmail frailejónabogados arroba gmail punto com en Instagram nos encontramos ubicados en la carrera 6A número 756 en el momento, pero para brindar mejores oportunidades y más comodidad a todos nuestros clientes nos trasladaremos para una nueva oficina en la carrera 6 número 1045. Nos pueden encontrar en los teléfonos 320-660-4810, 313-706-9868 y 313-220-2447. Construcción de placa o ella, un centro de integración infantil, semaforizaciones, remodelación del parque principal, la pavimentación de 5 kilómetros por la vía de San José, entre otros, son los proyectos que se ejecutan en la actualidad en el municipio de La Ceja, los cuales son gestionados e impulsados por su alcalde, el señor Elkin Ospina. Bueno, un saludo para todos los orientales que nos ven a través de este importante medio. Sí, vamos a lograr terminar este año 7 kilómetros de placas duechas, 3 el año inmediatamente anterior y 4 kilómetros. En 19 tramos de igual número de veredas en el municipio de La Ceja. Es algo impensable, antes no lo imaginábamos que lo pudiéramos lograr y ya es una realidad. Nos queda el reto de seguir trabajando con la gobernación, que ha sido también un apoyo importante en este proyecto de placas huellas, al igual que la comunidad. La comunidad también ha aportado, ha aportado dinero, ha aportado trabajo, ha aportado esfuerzo y mire que entre gobernación, comunidad y el municipio pues se logran sacar proyectos importantes como el de placas huellas que le cambian la vida a nuestros campesinos. Las condiciones de vida son unas antes de las placas huellas y otras después de las placas huellas. Nosotros hemos venido trabajando con la gobernación de Antioquia donde se hace un aporte del 50% del municipio, un 40% de la gobernación y la comunidad el 10%. Ahorita en estos últimos kilómetros o cuatro kilómetros de placas huellas es una inversión de 1.520 millones entre el municipio y la gobernación y ya el 10% que lo aporta a la comunidad para lograr terminar estos tramos. Por lo general hemos buscado unos tramos donde haya pendientes, donde sea el difícil acceso sobre todo en el invierno y me gustaría mucho, ojalá ustedes tengan la oportunidad de hacer unas tomas de los sectores acá donde hemos tenido placas huellas para que podamos ver ese cambio tan importante que se le da a estos sectores. Como nosotros sabemos Rancho Triste es un sector de acá de La Ceja muy conocido en la vía Bejorral y haciendo una derecha empieza el corregimiento de San José, perdón, se llega al corregimiento de San José a unos nueve kilómetros más o menos. Pero si seguimos hacia abajo llegamos a Montebello y eso comunica con Versalles, Santa Bárbara y ya. Esa parte del suroeste pero también al eje cafetero. Se va a pavimentar de acá a San José, de Rancho Triste a San José. Eso le va a traer un mejoramiento en las condiciones de vida a todas nuestras verdades de la zona sur pero le va a servir también al retiro por los sectores del tabacá, le va a servir a Montebello, le va a servir a Santa Bárbara, le va a servir a todos los antioqueños o las personas del eje cafetero que se quieran movilizar por esta vía sin entrar a Medellín y llegar acá al oriente. Esa pavimentación va a transformar la vida de muchos antioqueños con el apoyo de la gobernación de Antioquia también ya se inició el proceso de la pavimentación de Rancho Triste al corregimiento de San José, algo que lo habían prometido en todas las campañas y que nunca se lograba hacer, algo que era impensable y que hoy es una realidad. En este momento el valor, la inversión inicial es de 5 mil millones de pesos el proyecto esperamos nosotros que de acá a diciembre siquiera avancemos en un tramo hasta llegar a la playa. Hoy como está el proyecto detiene contemplado hasta el sector La Tablilla, pero nosotros con lo que hemos venido avanzando también con los recursos de Isagen vamos a aplicar estos recursos también en terminar la vía y pavimentar otros sectores del municipio de La Seja pero una inversión inicial es de 5 mil millones de pesos donde el municipio aporta 2 mil 800 y la gobernación otros 2 mil. Esperemos poder terminar toda la obra pues siquiera a mitad de año el próximo 2018 con la ayuda de Dios pero yo sé que acá a diciembre si el tiempo también nos ayuda podemos siquiera avanzar hasta el sector La Playa hasta la vereda La Playa esto realmente traerá un beneficio grandísimo para todos nuestros campesinos nuestros campesinos nos piden que les ayudemos con las vías eso es lo más que piden los campesinos y nosotros nos propusimos pavimentar siquiera unos 15 kilómetros de vías rurales con la ayuda de la gobernación la ceja en toda la historia 200 años que tiene la ceja o más de 200 años se han pavimentado 13 kilómetros y nosotros nos propusimos mínimo pavimentar 15 o sea vamos a hacer en esta administración lo que se ha hecho en 200 años acá en la ceja y ahí vamos cumpliendo con la tarea en la unidad deportiva de María Auxiliadora una unidad deportiva donde va una inversión de 5.800 millones de pesos es ampliación de esa unidad para que también pueda llegar toda la gente de Pajuco de Bosques de la Ceja toda la gente del Hoyo de Tierra de María Auxiliadora puedan tener una gran unidad deportiva para el disfrute de todos nuestros niños nuestros jóvenes para que nosotros con esa infraestructura deportiva sigamos apoyando a nuestros niños y a nuestros jóvenes de que nos sigan en tantas actividades que no deben de estar también vamos a tener la posibilidad de iniciar la construcción del CDI que es un centro de desarrollo infantil para la atención de 340 niños nuevo con todas las condiciones porque hoy los niños están en casas viejas y fuera de eso pues vamos a avanzar con la remodelación del parque principal que es una de nuestras principales obras vamos a hacerlo en enero iniciando para no incomodar a los comerciantes en su diciembre para poder tener el alumbrado público y por eso se tomó la decisión en enero pero también vamos a avanzar con el parque principal si la verdad nosotros acá siempre hemos sido muy claros con la comunidad no venimos a decirles mentiras no venimos a hablar de cosas impensables no vinimos tampoco a solucionar todas las problemáticas de la ceja o todos los problemas que tiene la ceja no es imposible yo vengo a colocar mi granito de arena para que otras administraciones sigan también avanzando pero los problemas no se van a acabar nunca pero prometimos vivienda ya tenemos garantizadas 400 viviendas ya garantizadas creo que vamos a llegar para las 700 hablamos de la remuneración del parque ya tenemos diseño se ha socializado con la gente los recursos con apoyo a la gobernación va hablamos de cámaras de seguridad y además de mejorar la inseguridad en el municipio y ahí están ya listas hablamos de pavimentar vías terciarias ahí van 9 kilómetros a San José pero 7 kilómetros de vías de placas huellas que también es pavimentación de vías hablamos de construir un CDI ya va a iniciar hablamos de pavimentar siquiera unas 50 cuadras ya hoy tenemos garantizadas 45 le va a llegar siquiera a 80 hablamos de mejorar todas las condiciones viales o la movilidad en el municipio ya construimos el puente de la calle 14 viene el puente de la calle 12 y creo que vamos con otros dos puentes hablamos de la instalación de otros puntos semafóricos ahí está carrera 20 con calle 27 sector La Paz y en el sector de La Cruz hablamos de mejorar la categoría del municipio de quinta a tercera ya lo logramos en el primer año y La Ceja es categoría tercera ojalá pudiéramos terminar en segunda hablamos de que nosotros también íbamos a mejorar las condiciones o los espacios culturales del municipio de La Ceja ya se compró una propiedad cerca al teatro municipal para diseñar el nuevo centro cultural del municipio de La Ceja este año vamos a remodelar el teatro también remodelación de nuestro teatro municipal nosotros hemos venido cumpliendo con nuestras propuestas de gobierno de que íbamos a gestionar la gobernación el gobierno nacional lo hemos hecho pues lo digo que nos equivocamos también tenemos muchas fallas muchos errores pero si tenemos cómo mostrarle a nuestra comunidad que acá llegamos a conseguir unas obras a presentarles unas propuestas a todos los habitantes para que el municipio avanzara y ahí están y hemos hecho eventos importantes también en cultura como Antioquia de Canta Colombia como otras actividades de concursos acá en La Ceja Vuelta a Colombia el lanzamiento y la llegada de la primera etapa el clásico RCN el año inmediatamente anterior hemos sido sede de algunos juegos departamentales y el otro año también lo vamos a hacer y estamos buscando esas condiciones para vivir mejor en La Ceja el municipio en el 2015 tuvo 19 homicidios en el 16 fueron 9 y este año llevamos 3 entonces la tarea no es fácil es difícil también que nuestro ejercicio le guste a todo el mundo pero yo siempre igual también soy muy respetuoso con todas las personas que en su momento piensan que que las cosas deben de ir de otra manera los escucho y soy siempre abierto a que la comunidad nos pueda también criticar y mejorar lo que necesitemos mejorar en esta comuna de Medellín encontramos a Diego tiene 27 años y desde su juventud ha estado sumergido en el terrible mundo de las drogas consumiendo principalmente marihuana y cocaína hoy está luchando para salir de ese abismo porque ha reconocido el daño tan grave que genera el consumo el primer vicio que yo consumí fue el alcohol cierto se dice que el alcohol es la madre de las drogas y es cierto porque una cosa te lleva a la otra la droga uno en esos tiempos de joven uno pensará que es que encontrará felicidad en ello pero no lo que uno está es mintiéndose a uno mismo porque es que la droga no te da felicidad la droga lo que da es antes un dolor un dolor inmenso que luego será difícil remediar he hecho cosas malas en la vida las cuales me arrepiento cada día pero tu manto ya he tocado y es lo que a mi alma ha salvado cada mañana contigo hablaré y todo el día de tu mano estaré y aún en mis sueños me cuidas mi bien me amas lo sé me amas lo sé porque tú eres rey de toda nación porque cuando oro me escuchas señor porque tú eres fiel tú llenas mi ser me amas lo sé me amas lo sé un gran talento que el demonio a través de las drogas quiere destruir como hoy está haciendo con muchos jóvenes mostrándoles una supuesta paz donde solo hay esclavitud y dolor Diego está luchando para salir del consumo hoy su presentación personal es muy buena su voluntad se está fortaleciendo va muy bien y vamos a ayudarle entre todos con la ayuda de Dios si es posible muchas gracias por ver este video dale me gusta y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y sígueme en Facebook y en Instagram como Frank Periodista muchas gracias para toda la juventud de Diego el cantante de ustedes de Colombia soy de Colombia soy y he nacido en Medellín en el jardín del amor y la pasión donde se cumplirán tus sueños my brothers donde se cumplirán mis sueños por el amor de Dios deprimido andaba disfrutando de la lluvia con mi guitarra con mi guitarra solo ella me acompañaba solo ella me acompañaba solo ella me animaba solo con ella y mi almohada yo lloraba pensativo andaba disfrutando de la luna con mi guitarra con mi guitarra solo ella me acompañaba solo ella me acompañaba solo ella me animaba solo con ella la familia le cantaba hoy Y hoy ya el dolor se lo ha llevado el viento Y hoy ya ha parado de sufrir mi corazón Mi corazón, tu corazón, que era el latir más fuerte y alegre hoy Como su cariño, Diego, el cantante de ustedes Para siempre Hasta una próxima ocasión Muchas gracias Movete es un movimiento social por la vida y el territorio El cual llegó a su novena versión del Festival del Agua Por las rutas del oriente acompañó a sus integrantes e invitados al municipio de Sonzón El cual contó con el acompañamiento de la red de tejedoras por la memoria y la vida El municipio se está celebrando el Festival del Agua Que es un festival que se celebra cada año en los distintos municipios del oriente antioqueño Esta vez tocó en Sonzón Que es por la defensa del agua en este territorio Pero adicionalmente nos sumamos con la red de tejedoras por la memoria y la vida Para compartir con las personas de Sonzón Una experiencia de trabajo en cinco municipios que vienen a traer una propuesta de discusión alrededor del territorio Que se llama Mi Territorio Mi Manto de Colores Y son grupos de mujeres que se reunieron a conversar sobre Qué piensan de su territorio, cómo sueñan su territorio, cómo quieren construir su territorio Qué memoria tiene este territorio Y lo que hicieron fue tejerlo O sea, esas ideas que tienen, llevarlas al tejido Y hoy entonces trajimos cinco mantos tejidos Uno de Medellín, uno de Cocorna, uno de San Francisco, uno de Argelia y uno de Nariño Eso es lo que te digo Un producto tejido, una pieza tejida que se llama Mi Manto Mi Territorio de Colores Y es una pieza elaborada en cada municipio por mujeres Donde cuentan qué es cada uno de esos municipios en lo que estas mujeres están pensando Qué debe ser ese lugar que habitan, cómo lo quieren, cómo lo sueñan Eso es lo que estamos mostrando Listo, un saludo para todos y todas El nombre mío es Omar Andrés Osorio Soy del municipio de La Unión Y hago parte del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño Movete El Festival del Agua nace de una iniciativa de las organizaciones campesinas del Oriente Antioqueño Principalmente de la zona de bosques Donde en el año 2010 surge la iniciativa y la idea de que se festejara el agua Digamos porque alrededor del agua es donde se están dando los principales problemas En la actualidad en el Oriente Antioqueño con hidroeléctricas, con la contaminación del uso de agrotóxicos Con todo lo que tiene que ver pues como con la planeación del territorio Y que en ese sentido pues nosotros para defender el agua debíamos festejarla Surge entonces desde las mismas comunidades del Oriente Se hace en el municipio de Cocorná Y ya hoy en la actualidad es la novena versión aquí en el municipio de Sonzón Con el lema de vivir, amar y defender el páramo Bueno, muy bien El Festival del Agua se ha caracterizado por Digamos tocar las diferentes problemáticas alrededor del agua Y todo lo que con ello conlleva en relación a la madre tierra y la naturaleza Y también entendiéndola pues como un asunto vital para la vida humana En ese sentido hay cinco recorridos territoriales aquí en el municipio de Sonzón El día de hoy que lo que se trata es que varias personas con diferentes delegaciones Vayan a conocer distintas problemáticas que hay en el municipio de Sonzón A la vereda Naranjal, al Sirgua, al Páramo, a los medios Y que en cada una de estas veredas van a encontrar diferentes problemáticas en relación con el agua En una de ellas van a encontrar la construcción de la microcentral Que para generación de energía Que lo que ha ocasionado es la privatización de las carreteras Y digamos el despojamiento de las comunidades campesinas en estas veredas Por el beneficio económico de las empresas multinacionales y transnacionales Y que la pregunta que nos hemos hecho es si las comunidades se benefician o no Una de las conclusiones que sacamos es que en realidad las comunidades no son tenidas en cuenta Y de esa manera pues invitamos a las diferentes delegaciones que en el oriente y en la ciudad de Medellín A que conozcan esta problemática Así se hace un recorrido en el Páramo Donde nace la vida Para nosotros nace el agua Y es donde nosotros Hablamos de defenderla También la vereda, los medios y Sirgua Donde se van a conocer diferentes problemáticas de monocultivos Y utilización de agrotóxicos y deforestación Que esto lo que está generando es la infertilidad de la tierra La contaminación de las cuencas hídricas Y que con estos recorridos Al finalizar en la tarde Las personas y las delegaciones se van a reunir en colectivo A discutir las problemáticas Y ya en la noche Lo que haríamos Es un acto cultural En donde vamos a hacer un desfile En torno a asuntos simbólicos en relación al agua Vamos a dar las conclusiones de la problemática Y bueno La otra partecita sería el tejido Que hay aquí en la actualidad en el casco urbano En el municipio de Sonzón De las mujeres tejedoras del oriente antioqueño Que han sido víctimas en su mayoría del conflicto armado Y que ellas lo que han hecho es que se han unido Para poder hablar de la memoria De sus familiares que no han aparecido Y que esto es un acto también de Digamos de denuncia y de reivindicación Para poder mencionar que la vida la podemos tejer Pero también podemos hacer memoria Y de esa manera proyectarnos hacia un futuro Es también como una idea De poder tejer el mundo Con diferentes manos Con diferentes pensamientos Y sobre todo con solidaridad Algo que me faltaba por complementar Es que ya el día de mañana Habrá una audiencia pública Convocada por el Congreso de la República Un senador citante Citan a las autoridades nacionales Ambientales, de salud, de agricultura Las regionales y las locales Porque allí lo que se va a buscar Es que las comunidades expresen sus preocupaciones Desde las diferentes problemáticas que identifican Es decir, no solo venimos y recorremos el territorio Y discutimos las problemáticas Sino que también construimos y debatimos Para poder dar propuesta y denunciar Lo que las comunidades vienen padeciendo en el Oriente Antioqueño Pero aparte de eso también A lo que las comunidades le apuestan en la actualidad Lo otro es que del municipio de la Unión De donde vengo yo Hay participación de niños jóvenes De la vereda de San Juan Los cuales han hecho un trabajo de teatro Y un trabajo sobre el tema del reconocimiento del territorio Para denunciar la contaminación de las aguas Y para hacer memoria sobre lo que pasó Con el tema del conflicto armado en esta vereda Y que lo que buscan estos niños jóvenes de esta vereda Es poder mostrarle a las personas De que más allá de ellos ser víctimas Ellos le están apostando en este momento Al arte y a la cultura Para hacer memoria Y construir un territorio otro posible Donde quepan Diferentes mundos También hay personas de la red de participación Del municipio de la Unión Diferentes delegaciones de asociación de víctimas De la tulpa comunitaria Del casco urbano del municipio La red de mujeres Y también con nosotros Vinieron algunos campesinos De la vereda La Onda Que allí las dos problemáticas principales son El tema de que las autoridades ambientales No dejan producir comida Por el decreto y por la regulación De la norma de áreas de reserva forestal protectora Y ellos en este momento Al ser víctimas del conflicto armado Y al retornar desde hace dos, casi tres años Se hacen la pregunta Y es de qué van a vivir Entonces, vienen diferentes delegaciones De San Juan Municipio de la Unión Y la vereda La Onda Y que en ese sentido Nos unimos todos Para hablar sobre nuestro territorio Mi nombre es Yolanda Pérez Palacios Dentro del marco del Festival del Agua Convocadas aquí como la red de tejedoras De la zona páramo En estos momentos Contamos con la red de tejedoras De Medellín De Cocornam De San Francisco De Argelia De Solzón Y Nariño Estamos aquí pues apoyándonos Como tejedoras Construyendo un territorio Con tejidos Aquí estamos exhibiendo todos El manto que trajimos De cada uno de los territorios Y en la defensa primordialmente del agua Yo me llamo Luz Amparo Valencia Vengo de Argelia, Antioquia Vivo en una vereda Que se llama La vereda del Sancudo Y o sea que yo pertenezco A la red de tejedoras Y entonces hicimos Estamos haciendo Que es que mi manto Argelia Mi manto Argelia Que es que tejiendo por varias manos Entonces estamos haciendo las mulas Como Argelia Cuando se hace la fiesta En Argelia se hace la fiesta de la mula Antes por ojo hicimos muchas mulitas Porque como allá hacen La fiesta de la mula Entonces por ojo Estamos haciendo varias mulas Estamos haciendo ríos Estamos haciendo potreros Haciendo varios animalitos Estamos haciendo varios animalitos Porque como es un campo Estamos haciendo un campo Colocamos el río Donde van a ser una aeroeléctrica Que allá colocamos Que no aeroeléctrica Porque no queremos Que hagan eso allá En la vereda del Sancudo También de la minería También rechazamos la minería Porque no queremos Que tampoco haya mineros Allá dañándonos la tierra Y yo estoy muy contenta Y como estamos haciendo mulitas También pues queremos hacer mulitas Y queremos hacer varios arbolitos A ver si somos capaces También de sacarlos a vender Esta señora está haciéndose un arbolito Está haciéndolo con lanita Y ahora le vamos a hacer las hojitas Le vamos a colocar las hojitas Acá verdecitas Para hacer un arbolito Ella está haciendo una muñequita De a ver si es que están las muñequitas La muñequita Así de estas muñequitas Ahora le vamos a hacer El vestidito de lana Que son de estas Y le hacemos ya Le hacemos el gorrito Le colocamos pelito Y le colocamos el vestidito de lanita Y por allá están los caballitos O sea por allá están los caballitos Que tienen Los unos tienen Unas personas montadas Otras tienen carga Allí hay otra que no tiene nada Porque está entre un potrero Por allá va un muchacho Como a coger a esa bestia Va seguro a cogerla Y estos también son los arbolitos Estos también hicimos arbolitos acá Y estos ya los hicimos Acá fue de lana Y este de trapito Pero Así como para sacar a vender Muy bueno que hiciera Como las mulitas O los carritos Hay mucha cosita Ahí descogería uno Lo que queda más bonito Para sacarla a la venta Pues nosotros estamos Plasmamos como el territorio Lo que se vivió en un tiempo atrás Y muchas cosas que queremos Que no pasen Pues como no a la hidroeléctrica No a la minería Muchas cosas pues de la finca Tener huertas caseras Y hay muchas cositas Pues ahí como Representando la familia Los trabajos en grupo Así como mujeres Pues hacemos como las hormas O sea cortamos con tela Y luego cosemos Y hacemos con relleno Los cuadramos ahí Pues le hacemos como la horma Pues el proceso es que Somos 17 personas Somos 17 personas ¿No es cierto? Somos todas víctimas Por la memoria de Sonzón Y hace años estamos Principiamos unas poquitas Y ya se ha ido aumentando el grupo Y estoy muy amañada Y hemos aprendido muchas cosas Con doña Isabel Que con ellas principiamos Ella es muy activa Ella nos colabora Ella viene de Medellín Y bueno Entre todas Integramos entre todas Las unas le colaboran A las otras Y somos muy buenas Somos unidas Todas muy bien Todas muy unidas La una le colabora A la otra Lo que sepa Lo que aprende En ese sentido Somos todas muy unidas Y estoy muy contenta Porque he aprendido mucho Elaboramos de todo Manualidades En crochet En punto de cruz No, mucha elaboración Hacemos muchas cosas En lengüetas En bordados Las unas que sepan Enseñan a las otras Y ya Entre todas muy unidas Con la ayuda de doña Isabel Y todo Bueno, este es el manto Del proyecto Que se llama Tejer a varias manos Una pedagogía Para diseñar planes De vida territorial Del municipio de San Francisco Lo que plasmamos acá Es como se encuentra Ubicado al municipio de San Francisco Tenemos la feria campesina Que es una de las acciones Que hace la asociación Campesina de Antioquia Más común Es la feria campesina Que la hacemos cada dos meses Se encuentran Dos montañas Que están al frente Del municipio Que son muy Muy famosas Por llamar El Morro de la Teta Y El Morro de la Teta Que se encuentran Al lado de allá Y las casitas Pues de cada uno De los habitantes También Plasmamos Como Como es nuestro municipio Y como lo queremos Bueno Lo que trajimos Es la ciudad de Medellín Representada en este manto De varios colores Esto es un grupo de mujeres Que nos reunimos a tejer Mujeres sobrevivientes Del conflicto armado Y nos reunimos un día En el Parque de los Sueños Justos Que es una fundación Parque de los Sueños Justos Nació esta idea Y este es mi hijo Desaparecido Entonces Decidimos un día Hacer estos muñecos Representando a nuestros hijos Y los vestimos Como estaban vestidos El último día Que se los llevaron Acá tiene una historia Una mini historia De 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 lo que era mi hijo Del núcleo Que desempeñaba En la familia Entonces Como se Como estamos en la red De tejedoras Nos estamos reuniendo Porque miramos Pues que Que Debemos de Unirnos todos En este Postconflicto Y ofrecer Algo para la paz Aportar algo Entonces Estamos haciendo Aquí tenemos La ciudad de Medellín Tenemos el metro Allí tenemos El pueblito Paisa El edificio Coltejer Los Alimentadores Por allí Está el aeropuerto Y ya Queridos televidentes Esto fue todo Por hoy Les agradecemos El estar conectados Con nosotros Los esperamos En una próxima Emisión De nuestro programa Hasta entonces Les agradecemos Les agradecemos Les agradecemos ¡Suscríbete al canal!